Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy el profe Paul Chalán. Bien, continuando con un poco la explicación del proyecto científico número 5 para el séptimo año. En este caso vamos a ver las materias de lengua y literatura, matemáticas, ciencias naturales y cultura física. En este caso tenemos el proyecto científico número 5. Para el séptimo, los objetivos de aprendizaje, los objetivos de específico, las destrezas, concreteros y desempeños. En este caso que le hemos colocado en los indicadores. De igual manera, este material puedes acceder. Si en caso, coméntanos si es que te sirven estas indicaciones. Necesitas el material o link de apoyo para poder contextualizar de acuerdo a tu realidad. Para poderte dejar en el enlace. Indicación de durante este proyecto comprenderá la importancia de la convivencia familiar, el respeto a las personas mayores con discapacidad, practicando la empatía y valorando sus derechos. Como producto final, crearás un collage sobre la prevención sexual y de género. Aquí tenemos todas las herramientas que vamos a utilizar durante este desarrollo del proyecto científico. Actividades de la semana 1. En este caso, lengua y literatura con el tema participo en un coloquio. Algunas imágenes son del texto. Esa que muena. Y contestan las siguientes preguntas. De igual manera han dejado la actividad. Para que lean el siguiente texto y reunir en familia, escuchar el tema para tu reproductor masculino y femenino que van a tratar. Luego anótalos en tu cuaderno como quedaron en una conclusión a lo referido. Pasamos a la actividad número 2 de matemáticas con el tema multiplicaciones de fracciones. Luego van a resolver en el portafolio de matemáticas las siguientes operaciones con fracciones. Y de igual manera un problema relacionado a la educación sexual integral. Para ciencias naturales, tenemos el tema del aparato reproductor femenino con sus partes y sus funciones. De igual manera, coloca la palabra que corresponde y la actividad para realizar en casa. En cultura física, que es el deporte y los diferentes tipos de deporte. Y luego van a realizar en una sopa de letras. Para la semana número 2, así mismo empieza con lengua y literatura. Leo para informarme y aprender. En este caso van a elegir la oración, que es mejor para ofrecer el siguiente texto de follete. Comienza con las razones de mi lección y escribirla en tu cuaderno. De igual manera hay actividades acerca de la sexualidad y la educación sexual. Y luego ellos tienen que razonar con el texto leído y elaborar sus conclusiones. Para matemáticas, empezamos con la división de fracciones, la explicación y también resolver actividades en el cuaderno de trabajo. De igual manera un problema con división de fracciones. En ciencias naturales, seguimos con la otra parte, que es el tema del aparato reproductor masculino. Y habiendo visto en la semana 1 lo que era el femenino, así mismo sus partes y sus funciones. De igual manera van a completar las partes donde según correspondan y completar un enunciado. Y la actividad para trabajar en casa. Actividades para la semana número 3. En lengua literatura leo y aprendo de la vida de personajes importantes. Van a leer que es una biografía y luego van a hacer un proceso para realizar, argumentar acerca de las biografías. Y la actividad para resolver en casa. En matemáticas, que es la suma de fracciones. Ya, aquí también está la suma de fracciones, como ves a continuación. Y la actividad para resolver en casa. En ciencias naturales, seguimos con el tema de la fecundación, el embarazo y el parto. Y asimismo actividades para que el estudiante realice en casa. Luego pasamos a la semana número 4 de lengua literatura, con el tema leo y sigo instrucciones. Como ves a continuación, diferentes actividades para que los estudiantes puedan ir desarrollando en clase y también desarrollando en casa. En matemáticas, con el tema problemas que involucran más de una operación con fracciones. Y asimismo la actividad para que el estudiante realice en casa. Y actividades para que trabajen en sus cuadernos de trabajo. En ciencias naturales, con el tema del aparato reproductor, la salud. Ya, el embarazo y el nacimiento. Terminamos con educación física, con el tema ejercicios en familia. Diferentes ejercicios, como ves a continuación. Y aquí algunas rutinas de aprendizaje. Los compromisos, la autonocvaluación. También hemos incluido la biografía. Y tú puedes incluirle algunos otros aspectos y contextualizarlos. Si en caso te han parecido muy importante estas indicaciones, pues no olvides, puedes seguir viendo este video. Porque ahora te vamos a explicar el proyecto humanístico. Bien, para el proyecto humanístico número 5, del séptimo año, también he planteado lengua y literatura, estudios sociales, ECA e inglés. Cuatro materias más. En este caso es el proyecto número 5. De igual manera, el tema de los valores nos ayudan en la prevención sexual y de género. Así mismo, el objetivo de aprendizaje, los objetivos específicos, las destrezas, los indicadores y el tema, ¿no? La prevención de la violencia sexual y de género. Así mismo, las indicaciones que hemos leído en el anterior proyecto y cuál va a ser nuestro producto final. Y también, los diferentes instrumentos o materiales que necesitamos para trabajar este proyecto. En las actividades de la semana 1, partimos con lengua y literatura, la oración y sus modificadores. Asimismo, diferentes actividades para que el estudiante lo haga presencial y de forma autónoma. En estudios sociales tenemos el decálogo liberal. Tenemos aquí a continuación el aicismo de Alfaro. Y actividades para que realicen en su cuaderno de trabajo o en el portafolio. De igual manera, actividades para la casa. En ECA tenemos el teatro de sombras. Un poco de historia, primero acerca de estas actividades y luego cómo realizar un teatro chino. En la actividad número 2, de la semana 2, perdón, actividad 1. Luego de literatura tenemos los objetivos, asimismo la información, algunos ejemplos y la actividad para realizar en casa. En estudios sociales tenemos el tema de la igualdad y diversidad, asimismo la igualdad entre hombres y mujeres y actividades para que el estudiante realice en casa. En inglés tenemos aquí la comida y la comida chatarra. Y tenemos para encerrar las diferentes verduras que tenemos a continuación y debemos buscar en la sopa de letras. Vamos con la semana número 3. En lengua literatura tenemos la estructura de una biografía. Ya también nos da un texto de la biografía de Gandhi. Y podemos también desarrollar actividades en el cuaderno de trabajo. Actividad para la casa. En estudios sociales tenemos nuevos actores y cambios en la vida de los ecuatorianos y las ecuatorianas. De igual manera información del texto y que podemos trabajar en los cuadernos de trabajo. Ya en la actividad final para que el estudiante realice y lo haga como subproductos. En inglés tenemos el plato del buen comer con diferentes actividades y al final tienen que realizar un crucigrama. Pasamos a la semana número 4 en lengua literatura. Los modificadores del predicado. Y seguimos con estudios sociales. Las organizaciones sociales. En ECA tenemos las características del teatro de sombras. También algunas otras características. La importancia de igual manera videos y la actividad para que ellos realicen el teatro de sombras. Tenemos algunos avias que y rutinas de aprendizaje, compromisos, autopopoblación, biografía y otros adicionales que puedas utilizar. Esto ha sido con respecto al proyecto humanístico número 5. De igual manera, si te ha parecido muy excelente la información. No olvides comentarnos si deseas adquirir el material para poderte enviar el link. Nos vemos en otra ocasión. Cuídense, no olvides darle like y compartir el video. No olvides compartir, suscríbete a mi canal y darle like. Nos vemos.